Figuras de omisión es una puesta en escena en la que la autora explora la noción de recuerdo como forma de representación y al espacio arquitectónico en tanto dispositivo de exhibición. La instalación se transforma en un memorial ficticio realizado a partir de imágenes y calcos de fragmentos de un antiguo edificio patrimonial de la calle Suipacha, en donde durante 13 años funcionó el espacio de arte, emplazados ahora en esta nueva sala. A través de una operación de montaje, la artista realizó intervenciones sobre archivos documentales y el espacio arquitectónico. Reconstruyó diferentes puntos de vista, valiéndose de la instalación en el espacio de impresiones digitales de gran formato y backlights, dibujos de objetos, relieves en yeso y aluminio, recreados a partir de archivos digitales. En su obra, la noción de memoria está propuesta no tanto como reconstrucción de un pasado que inexiste, sino como construcción dinámica de un presente que se actualiza.